Mi corazón en un triturador, más pasión de la que le cabe al contenedor Y ahora soy como la voz de una generación, el Dios no, vaya don que Dios me dio Ahora que estoy en llamas comparto calor, pa' los que me quitaron frío ya cumplimos la misión Misión, soy la punta del obelisco, como un asterisco el destino se me cruzó En el micro soy un león, no hay tiburón que pueda soportar mi arpón Supernova para esos artistas de cartón El único que me ganaría sería yo si tuviera un clon Will Smith en Yo Robot, llegué sin avisar como paro en el corazón del futuro como Trunks El MVP de la historia, dime Mr. James Lebron Luces, cámara, acción, en mi cabeza no hay ninguna división Sube la presión pero no aflojo, que se cuiden si despierto el tercer ojo Las palabras siempre embonan amor pa' mi zona, si rapeo se incendía el Amazonas Su moda ya pasó, lo mío no pasa de moda, siempre quise ser lo que soy ahora Hoy el fuego me llueve dentro Dentro, dentro, dentro Quiero que el mundo me quiera apagar Soy la luz que brilla en la oscuridad Algo me guía como Isis, la evolución después de la crisis Nazco de una situación difícil, concentrado en el juego, Leo Messi Original lo que mi mente origina, tengo trucos que tu cerebro no imagina Vibras, vibraciones que dominan, soy Gobi sobre la bocina Presente, siempre mentalmente ausente, mira fría con la sangre caliente Soy el puente, del templo al temple, una misión desde que salí del vientre Hoy el fuego me llueve dentro Dentro, dentro Y aunque el mundo me quiera apagar Soy la luz que brilla en la oscuridad Soy la luz que brilla en la oscuridad Soy la luz que brilla en la oscuridad Gracias por ver el video